Dinosaurios migratorios, dinosaurios rápidos, dinosaurios tan activos como los pájaros. Toda esta información nueva significa que nuestro animador Dave Alexovich debe revisar constantemente sus ideas para mantenerse al día. Se dirige a Bob Acker para que lo ayude con su estegosauro. Este es el montaje original de 1920 y aún así es muy bueno. No encontrarás otro dinosaurio con corazas tan grandes como las del estegosaurio y además puede culebrear. Esas placas pueden culebrear. ¿Te refieres a que se mueven? Sí, sí, observa la forma en la que se engarzan en el cuerpo justo por el borde inferior, el delgado, con apenas un tirón muscular. Se sacude de derecha a izquierda. Esto atemorizaría a un depredador. De hecho, todo el animal es increíblemente flexible, desde la nariz hasta las caderas. No hay parte rígida en el torso ni en los hombros. El cuerpo gira de un lado al otro y sobre sí mismo en U. Hablamos de artes marciales del mesozoico con mucha coreografía y la razón, la razón de ello es el extremo de la cola. Tiene cuatro pernos de defensa y realmente filosos. Un gran diseño, genial para dibujar y para animar. Un gran diseño, genial para dibujar y para animar. Un gran diseño, genial para dibujuridades, coreografías, ¡Gracias! Los tendones. Los dinosaurios que siguieron al estegosaurio, tales como tricerátopos, tenían un estilo ofensivo y defensivo completamente diferentes. Luego tienes a los ceratopsianos, como los tricerátopos, con un contraataque sumamente agresivo, aunque es herbívoro. El fémur es gigantesco. Tiene el doble de ancho, el doble de fuerza de un elefante africano, y la tibia, aunque es corta, tiene un músculo masivo para empujar al animal hacia adelante en un contraataque. La pata delantera es masiva, muy poderosa. El homóplato tiene poder para empujarlo hacia adelante. Y si observas debajo de la cabeza, puedes ver la cavidad de la articulación, en donde el cuello se une a la cabeza justo por el centro de gravedad, con que la cabeza gira en cualquier dirección. ¿No lo había notado? Debes tenerlo en cuenta. Justo aquí, debajo de los ojos, entre los cuernos y los músculos. Entonces, puede girar la cabeza hacia arriba, abajo, y los costados fácilmente. Debe hacerlo. Mira dónde están las cavidades de los ojos, hacia los costados, como un rinoceronte. Ve a un depredador, va hacia adelante, y los músculos del cuello mueven la cabeza hacia arriba y adelante, arriba y adelante, una combinación de rinoceronte gigante y toro brama. Y aquí está la razón de todo ese despliegue defensivo, el Tyrannosaurus rex. No todos los dinosaurios pastaban pacíficamente. Algunos comían carne, mucha carne. Y de Bob Backer, nuestro animador obtenía la imagen de la mecánica de este carnívoro rompehuesos. Aquí en la planta de energía, deberíamos ver pulmones gigantes y un corazón gigante. De hecho, tenemos unas costillas enormes que encierran la cavidad del corazón y pulmones. No es la planta de energía de un lagarto de tres toneladas. Es la planta de energía de un depredador águila que podía correr, luchar y matar hora tras hora sin fatigarse. Estos dientes no son comunes, son extraños, no son filosos, son como pernos de acero que se traban en tendón y hueso, astillando la columna vertebral y matando con una mordida tremenda. Con que imagino la cacería de un Tyrannosaurus rex, una hembra con cría para alimentar. Sale a buscar con esos ojos a investigar la forma en que puede sacar a algún triceratopo de la manada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!